Todavía, todavía, la gente está muy preocupada, porque ya no se habla de cinco o seis jueces, se habla de decenas de jueces que tienen un negocio. Mira, la cosa es tan mal, que hace unos minutos antes de llegar aquí hablaba con un amigo y dijo, y yo lo mato. Y yo le digo, pero tú no puedes decir que tú lo mates. Y dice, William, lo mato y compro una sentencia, tú sabes que eso se vende aquí. ¿Ya es rumor público que tú compras una sentencia y arregla cualquier situación que tú tengas con el sistema penal dominicano? Porque a propósito de compro sentencia, esta joven jueza, Agüila, que parece ser el chivo expiatorio de este problema que huele tan mal en Dinamarca del que tú señalas, devuelve 350 mil pesos, devuélvetelo entre comillos, porque ella dice que esa no es su firma, que ahí alguien puso su nombre, diciendo que ella devuelve. Bueno, hay 350 mil pesos que sobran. ¿De qué bolsillo y de qué mano salieron esos 350 mil pesos, que parece que nada más no eran 350 mil pesos? Eran dos millones, doctor. Entonces, debería aclararse eso y decirle al país, si la jueza recibió eso, si la señorita Huilda recibió eso, la señora Huilda, ¿quién se lo dio a Huilda ese dinero? Bueno, decía tu profesor y caro amigo, que en la política hay cosas que se ven y las que no se ven. Una frase que él usaba. Pero hay cosas que se dicen y otras que no se pueden decir, doctor. Primero, porque son muy comprometedoras a la estabilidad del sistema judicial dominicano. Y segundo, porque tú tendrías que probarlo, que es todavía mucho más difícil, y te expone a un juicio. Bueno, nosotros aquí... Si nos llevamos a juicio y compramos la sentencia. Nosotros aquí, tú ni yo, tenemos esa capacidad de compra. Pero nosotros aquí, y yo creo que va a haber, a raíz de esta situación, va a haber un cambio definitorio, definitivo, en la forma de manejarse la justicia de este país. Mira, tuvo que suicidarse un ciudadano arquitecto con un contrato de la Isoes. Y la gente se dio la cuenta que lo que hay ahí, pus y materia fecal humana. Tuvo que darse el caso de esta muchacha que le dieron un tumbe, entre comillas, para que se quejara de que en vez de dos millones le habían enviado 350 y ella había evacuado sentencias que varían cientos de millones de pesos. Entre ellas, una de 20 millones de dólares al Banco de Reserva. Entonces, las cosas están muy difíciles. Las cosas están para preocuparse de verdad. Y ya no nos preocupamos necesariamente en la figura del Poder Ejecutivo. Oye, los tres poderes del Estado. Y donde quiera que tú metas el dedo, brota la misma sustancia. Brota la misma sustancia y te dice que vamos mal. Amigos de 100%. A nadie más que a nosotros nos gustaría que las cosas fueran bien. Nosotros llegamos a la edad donde el hombre se reconcilia con sus ideas, con sus propósitos. Y consigo mismo. Y consigo mismo. Y lo que quiere es vivir tranquilo. Pero cómo tú puedes vivir tranquilo si donde quiera que tú tocas, en vez de agua cristalina y potable, sale un líquido pétido y contaminado que hace mucho tiempo. Y lo que yo siempre te digo, porque ya tú y yo, con esta edad, como tú dices, posiblemente no nos preocupe mucho el deterioro en que estamos y el mal olor que hay. Pero por Dios, los nietos, ¿qué van a heredar? ¿Qué le estamos dejando tú y yo y los que nos ven? A esos millones de jovencitos que no tienen 10 años, que vienen, que dentro de 20 o 30 años van a manejar el país. Van a heredar un país comprometido, endeudado, deteriorado, con todas las cosas que hemos sido incapaces de combatir. Y otra cosa, William, siempre escuché con los amigos abogados y jueces, que los jueces hablan por sentencia. ¿Cómo es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia emite un juicio? Dos o tres juicios. Cuando no ha habido un juicio público contradictorio. Tiene que callarse y tiene que esperar que una institución de justicia emita una sentencia sobre esta jueza. Ah, pero ya la condenó. Mira, anoche, el Senado Dominicano aprobó la deuda de un adendum al presupuesto de 660 mil millones. Le aprobó 116 mil millones de pesos más en bonos y en préstamos. Estamos llegando al punto, doctor, donde más del 45% se va en el pago de los... Aquí le dicen el servicio de la deuda. No, no, no. Vamos a decirle lo que es en verdad. Los intereses de la deuda. Porque el capital parece que no se va a pagar nunca. Y todos los días se presenta un nuevo préstamo para cubrir una nueva necesidad. Se hace un nuevo contrato con compañías que lo que hacen es que nos meten más a la deuda. Que van a llevar un día de esto a que se dispare el valor del dólar con relación a la moneda nuestra. Que caerá aún más bajo. Y vamos a tener más dificultades para vivir en nuestro propio país con nuestros propios pesitos. Como lo define la gente. Muy preocupantes, doctor. Las decisiones que se están tomando en el Congreso Dominicano. En el Poder Judicial. Oye, ¿hasta dónde? Ya el agua no está llegando al cuello. Y como dice un narrador de béisbol de... Agua fétida. Sabrá nadar el bateador. Sabrá nadar. Porque ya está bueno de agua al cuello, doctor. Uy, en una nota... Estamos en el segundo... Luctuosa, antes de que vayamos a la pausa. Falleció en el día de hoy una persona que estoy seguro que fue... Terudo amigo. Terudo amigo y compañero en el Hospital Gautier. Y fue profesor en mi época de estudiante universitario. Caraciolo Vargas. Vargas Genao. Que incursionó mucho en la vida pública nacional en el aspecto político. Fue poeta, escribía poesía bonito. Fue un ciudadano de Bonao. Que hizo mucha vida en la capital. Trabajó en el Seguro Social. Por muchos años. En el Hospital Gautier. Y fue profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una pérdida para la sociedad. Ya era un señor maduro, pero nunca la... Tenía mucho que aportar todavía a Caraciolo Vargas. Y nunca la familia se siente tranquilo cuando se le va a uno de sus seres queridos. Decía un amigo mío muy querido. Doctor, la pelota está picando muy cerca de nosotros. Es tiempo de usar un golo protector. Porque puede darle en la cabeza. Pero Terry Manufi decía que la Gino gana juego. No, ese era... No, no era Manufi. Era la gorda. Toma la sorda. Toma la sorda. La carrera. Entonces, como tú dices, que nos está picando cerca de la pelota. Son hits, digamos. Vamos a una pausa, señores. Ahorra más, más, más con cuenta más. La que no te quita y te da mucho más. Cuenta Ahorro Más Ban Reservas. Única cuenta del mercado destinada al ahorro verdadero. Porque te paga más y no te quita dinero porque no cobra comisiones. Con Ahorro Más Ban Reservas, mientras más ahorras, más dinero tendrás. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Ban Reservas. El banco de los dominicanos. Los hospitales de la red del Instituto Dominicano de Seguros Sociales se modernizan para mejorar la atención a los afiliados de la ARS Salud Segura y a todos los pacientes que allí acudan. Nuevas facilidades, higiene, tecnología de punta y confort se unen a los mejores técnicos y profesionales de la salud para lograr la excelencia en los servicios. Visita los renovados centros de salud del IDSS y afíliate ya a la ARS Salud Segura donde tu salud es lo primero. Abanicos Universal, potente y duradero, diseñado para todos los espacios. Somos la calidad. Radio Centro. I'm always smiling, always shining, my life's so happy with you. Cause if I'm happy, I'll keep on smiling, no matter what comes near. I'm always smiling, always shining, my life's so happy with you. I'm always smiling, always shining, my life's so happy with you. José Francisco Alcántara y Rodríguez. De los Rodríguez de Bajabónico. Y de los Alcántara de Bánica. Y de los Alcántara de Bánica. De Bánica, cerca de la frontera. En estos días, mira. Por eso hay quien dice Alcántara. Mira las cosas que pasan en estos días, voy a la ferretería americana, mi ferretería por excelencia y valga el anuncio. A 360, pues. Y cuando estoy pagando la cajera de Calcántara, dice, ah, pero usted es familia de ese joven que está ahí. Y le digo, venga acá, ¿de dónde es usted? Dice, no, yo soy de la capital. No, 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 su papá de dónde es. Dice, ah, mi papá es de un pueblo que le dicen Bánica. Digo, ven, vamos a hablar. Uy, resultamos ser parientes muy cercanos. ¿Qué tal el tipo? Buen mozo, blanco, ojo ruido. Menos buen mozo que yo. Y menos blanco. Y menos blanco que yo. Mira, hay problemas que a veces son difíciles de manejar. Difíciles porque envuelve a personas que uno admira y respeta. Mira, hay un enfrentamiento desigual. Entre el embajador de una de las más grandes potencias del mundo, el embajador norteamericano, Wally Brewster, con sus consabidos situaciones personales, que nunca la ha escondido. Y que a nadie, en la vida personal ni privada, de nadie nos puede preocupar. Ni confundir, William Salim. Y tu función es en lo político, en lo público. Y el jefe de la iglesia católica. Mira, en un discurso en el almuerzo de la Cámara Dominico-Americana de Comercio, o Cámara, sí, Dominico-Americana de Comercio, Wally Brewster señalaba que el problema de los embajadores ya no es el problema de antes, que era reunirse a las 5 de la tarde en el country club y tomar trago hasta la saciedad, comer, hablar pendejada, e irse a la casa esa noche, bien borracho. Los embajadores del mundo ahora, y así tenía que entenderlo, y así lo dijo Danilo Medina, en uno de sus discursos de pre-campaña, tenían que ser agentes promocionales de los negocios de sus países. Y defensores de... Tanto de la exportación como de la importación. Y defensores de esos negocios. Claro, y que nuestro embajador, en Japón, tiene que bondear la cancha de golf nuestro, y los productos naturales nuestros, y la amistad y la cordialidad de los dominicanos, y que el embajador en Inglaterra hace algo parecido. Bueno, y que a él lo hubiera mandado aquí para realmente darle seguimiento a esa gran deuda que tiene el gobierno y el pueblo dominicano con los Estados Unidos de América. Y por eso él mete las narices en aquellas cosas que él considera que son importantes para que esa deuda se cumpla bien y el pueblo viva mejor. Y habló de la corrupción. Corrupción que todo el mundo sabe, que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo señala, pero que nadie todavía le ha buscado la solución al problema de la corrupción. Corrupción que es innegable, que es seria, que realmente de un presupuesto de 600 mil millones, tú tienes que pensar que ahí hay 60 mil millones de pesos que se van a los bolsillos de gente, que le quitan el suelo a la gente, la comida, la leche a los niños, la capacidad de parir, la capacidad de crear, de criar muchachos, porque se lo meten en los bolsillos, se lo llevan y los invierten en otras cosas. Robo, robo. Corrupción igual a robo. Entonces, que si realmente a un grupo de personas le molestaba tanto su forma de ser, que lo que tenían que hacer era ya romper sus relaciones con Estados Unidos, coger su visa americana y entregarla y ya no tienen que preocuparse más. A eso reacciona nuestro cardenal Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez y le indilga a este señor su concepto de homosexual, que usted es la señora y tiene su esposo y usted debería dedicarse a la casa, ¿verdad? Me vienen a la cocina, lava, plancha, trapea, cuida muchachos, sin darse cuenta que eso estaba realmente salpicando de una manera desgraciada a la mujer dominicana. Tú estás diciendo las mujeres lo que tienen que hacer es esto y eso es lo que se decía hace 20 o 30 años.